Vendaval sin rumbo Causan el desvelo Por vivir soñando Un imposible para el corazón Vendaval sin rumbo Cuando vuelvas traen aromas De su huerto Para perfumar el corazón Que por su amor Casi, casi está muerto Dile que no vivo Desde el bien que le vi Apartar sus ojos Y llevarle un recuerdo Que envuelve los antojos Y de su corazón Vendaval sin rumbo Cuando vuelvas Cuando vuelvas traen aromas De su huerto De su huerto Invuelto en los antojos De su corazón De su huerto De su huerto De su huerto De su huerto De su huerto